¡Ey! ¿Qué pasa, people? Soy Atrello, ya que estamos en un nuevo y tremendísimo... ¡Vamos para el oro doble! ¡Oh, sí! ¡Hola, Renesat! ¡Muy buenas, sucio! Ya, y vamos a ver... con doble de ganas vamos a ir a por el oro a ver quién gana. Oye, a ver si hacemos alguno más de un tiro basta. ¡Sí! Porque esto no mata, da un tiro basta. Esta mierda... yo creo que nos meten balas de fogueo, tío. Tendrían que valer... con dos tiros te bastan y te sobran. Yo sigo pensando que la mía lleva balas de fogueo, porque no me jodas. La mía es de goma. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Me ha matado, tío! Cerdo de él. No le he dado ni nada. ¡Ah! Te he dado, eh, a través de la pared. Mira, por lo menos van a servir de lado las putas balas lindas. ¡Muchas gracias! ¡Amenaza eliminada! ¡Amenaza detectada! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Lol! Hacia A, a ver si sale alguien. ¡Ah! ¿Estaba? No. ¡Guau! Va con la Hammer on the way. ¡Mierda, chaval! ¿Cómo que va a matar el cabrón? ¡Ah! Con la... con la de metar. ¡Gol! ¡Que me dan, que me dan en la ventana! ¡Voy a cazar! ¡Te he matado por camperuzo! ¡Te maté por campero! ¡Lol! ¡No! ¡Hostia! ¡No se ha pillado a los dos! ¡El cabrón de la escorpión! ¡Míralo! ¡Está dentro de la caravana! ¡No! ¡Atención! UAV de respuesta enemigo en línea. ¡Chupo para arriba! ¡A ver! ¿El cabrón este? ¿De dónde me ha ido? ¡Qué cojones me ha dado! ¡Es de lo alto! ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Modo metrallera! ¡Vale, vale! ¡Guau! ¡Están en la caravana, tío! ¡Detrás! ¡No! ¡No! ¡Hostia! Por detrás o por delante los tenía. ¡Mierda, qué cabrón! ¡Muérate! Me he metido dos, tío, y no lo he matado. Al final no lo mato yo. ¡Joder! ¡Hombre, por fin muere! ¡Bravo! ¡Festival! ¡Decidió morirse! ¡Qué cabrón! ¡Vamos, B! ¡Nos matan! ¡Nos matan! ¡Ah! ¡Lo he echado a perder! ¡Lol! ¡No! ¡Cargador entero para matarlo, chaval! ¡Ah! Pero a este le he dado, pero bien bien en el pechote y nada, ¿eh? Que si no le damos en la cabeza parece que no mueren, tío. No, no, es que es así, es así. ¡Cabeza! ¡Eh! ¡Nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Ay, ay, ay! No vamos a hacer mella, ¿eh? Ni mella ni mello. Joder, un cargador entero, tío. ¡Ahí va el T4! ¿Qué me ha invocado el cabrón? ¡No, tío, por favor! ¡Qué canela he hecho! ¡He hecho el canela, he hecho el canela! ¡He hecho el canela y no me mola! ¡Uf! ¡Pero es que no se mueren nunca! Joder, tío. Me está costando tres pares de cojones matar. A ti no sé, a mí un huevo. Les estoy metiendo tiros a saco y no los mato. ¡Oye, baje! Que te ha caído delante los pies. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Desaparecido! ¡Nooo! Mira que está tumbado detrás de la paja. ¿Dónde, tío? Está de la vuelta. ¡Hola, tío! KSG arro. ¡Mírame, tío! ¡Joder! ¡No, no te muevas! ¡Ah, qué pena! ¡Lol! ¡No! ¡Me ha quitado! Vamos, que estáis ahí. ¡Venid! ¡Venid! ¡Mocado, buen día! ¿Están los dos ahí en la torre? ¿Cabrones? ¿Ese tío? Vamos a por ellos. Me están quitando... Me han cogido el espalto, cabrones. ¡Lol! Me voy parada, chaval. Por detrás. ¡Disparo, sexual! ¡Pesco algo! A ver si pillo. ¡No! ¡Me caigo! ¡No! ¡Por caerme! ¡Lol! Por detrás. El respawn, tío. La partida está loca, tío. Sí. ¡Ya, chaval! ¿Desde dónde me ha disparado el cabrón? ¡Qué cabrón! Está arriba. En la torre. Hay dos ahí en la torre. ¿Qué? Que... Ni con algo caliente los ha caído ahí. Uno ha caído ya. Pero el otro está ahí. Bueno, estoy matando a nada, chaval. No hago nada más que morir. Voy a por ti. 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 ¡Una patrulla! ¡Lol! Bueno. Bueno, mira. Estoy acabando la primera ronda. En... Positivo, ¿eh? En empate. Positivo. Ya está bien, ya está bien. Menos más, menos más. Es que estoy sufriendo. Estoy sufriendo. No sé por dónde tirar. Ni yo, tío. Estos cabrones están por todos lados. Voy para un lado y aparecen por otro. Y así todo el rato. Domination. Vamos a ver. Ah, ponernos en serio, ¿o qué? Sí, sí, venga. Anda ya. Se queda absoluta, hombre. Anda ya. Ua, ve. Anda ya. Anda ya. Alá, me voy por detrás, chaval. ¡Qué he tirado! ¡He tirado el paquete en medio en B! ¡Qué gilipollas soy! ¡No jodas! Sí, porque pensaba que tenía el droncazo todo y de repente se me ha desbloqueado el paquetito de ayuda y me han troleado, que flipas. ¡Qué cabrón! Le he metido todo un cargador y no lo he matado. Vamos, que lo cojo. ¡Oh, y lo cojo! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Menos mal. ¡Ahí vais yo! ¡Ahí vais yo! ¡Ahí vais yo! Pues mira. Contra, que les doy. ¡Me cago en Dios! ¡Qué francazo me he comido! Bueno, no puede ser. Me mata la mierda de bicho este. El Dragonfly era de los cojones. Lo veo. ¿Dónde está el puto Dragonfly? Ya no, ya está, ha muerto. Ha muerto de todo. No hay manera de matar de un tiro. Ni de dos. ¡No! ¿Para qué vengo a bravo si me lo quitas? ¡No! ¿Estaba despejado? ¡Ah! Uy, la verdad es que lo parió. Me tía a los dos, eh. Voy a ver si me ha matado alguien con ballística. Ya lo tengo olvidado. ¡Mierda, qué cabrón! ¡Qué cuchillada me ha pegado! Y a mí. Digo, a ver qué arma me pongo para que me vaya mejor. Venía este corriendo a por mí. Y una mierda a las dos. A cascarla. ¿Qué hacéis cogiendo Charlie, tío? Estamos aquí. ¡Viva, que llego! ¡Viva, aquí estáis! A ver... Andan, dan, 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 dan. A cantar un poco. Sí puedo. Pero es que a mí no me dejan, tío. En cuanto estoy un minuto en un sitio... Aparecen 18. Sí, sí. ¡Toma! Vale, vale. ¡Toma! Llevo dos seguidas con ballista. Eh, me estoy aburriendo, tío, de esperar. ¿Qué pasa? Dejarlos pasar, ¿no? ¡Matar a alguien! ¡Toma! ¡Otro! ¡Vamos! Encontrar el sitio. Encontrar el sitio bueno para campear. Tomar por culo. Cada vez al gato. Perdemos al fan. ¿Hay uno aquí? ¡No! Justo me he dado la vuelta. Cago en la leche. Vale, vale. Ya está. A ver si me dejan tirar el paquetillo. Estoy contigo aquí al lado. Vale, vale. Cuidado que vienen. ¡Vale! ¡Qué listo soy! Ahora me lo quitan. Ahora serán los mejores del mundo y ya es como me lo quitan. Estoy yo aquí, eh. Una máquina de guerra de esas. ¡Cógelo, cógelo! ¿Lo cojo? Sí, 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 sí. ¡Epa, que me matan! ¡Que me matan! ¡Me mataron! ¡Joder, puta! ¡Toma! ¡Me he hecho una doble baja ahí, potente! Porque me han quitado el paquete. Total, con una mierda de máquina de guerra. Eres el fanoli, tío. Pelearse por esa mierda. Ahora me van a matar 80 veces con eso, ya verás. ¡Que os den por culo, ladrones! Franco tirado a lo alcance. ¡Lol! O sea, es unos ladrones, hombre. ¡Puta máquina de guerra, co! ¡Me he comido yo! ¡Hostia! ¡Me he franca! ¡Me he comido el pepino, chaval! ¡Pepinaco! ¡Mierda! ¡Dios! ¡No hay nada para hacer que vayan más lentos y no corran! ¡Sí! Tomarte drogas y así los puedes tú más lentos. ¡Te pillé! ¡Salvador! ¡Ah, asistencia! ¡Asistencia de mierda! ¡Tol! ¡Todo lo que viene por ahí! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Pues venían cuatro, eh! ¡No veo ninguno! ¡Pues venía! ¡Hala! ¡Y me matan a C4 ahí, perdida! ¡Joder! ¡Vamos a poner a Ballesta! ¡A ver si me matan a uno con Ballesta por lo menos! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Lol! ¡Toma! ¡Lo conseguí! Esta nena, dos de ellos. ¡Lol! ¡Qué francazo me ha dado! ¡Vamos a mejan ir! ¡Oh, yeah! ¡Habillado! ¡Oh, yeah! ¡No! ¡Me has quitado, cabrón! ¡No lo veo! ¡Me lo quitan todos! ¡Quiero matar a uno! ¡Quiero matar a uno! ¿Tú también? ¡No! ¡Positivo! ¡Toma, ya! ¡Positivo! ¡Qué cabrón! ¡Sí! Este me los quitaba a todos, tío. Les daba y me los quitaba. Ese, ese que ha saltado, a ese le he dado. Por eso este lo ha matado con mirarlo, cabrón. ¡Toma! Pues bueno. Pues bueno. A mí no me ha salido una buena, oye. Yo creo que tampoco he hecho una cosa de un tiro. De daistazo sí que he metido alguno. Yo sí. Yo creo que tres habré hecho, seguro. A ver, a ver, a ver. Cuatro, cuatro. He hecho cuatro dianas y de un tiro ninguno. Yo. Ninguno. Yo uno. Dios. Madre de Dios. Creo que me quitaré la cock. Sí, ¿no? Que no es que me esté yendo mal, pero parece que como haga menos daño, no sé. ¿Qué pasa a mí? O es más difícil la punta de la cabeza, vamos. Igual es eso. En fin. Hasta aquí un nuevo episodio. Esperamos que os haya divertido, entretenido y guay guay del Paraguay. Así que despídete. A ver, ¿sabes? Bueno, socios. Nos vemos en la siguiente. Ya. Dale like, comentar, suscribiros y compartir. Y más vale una sonrisa que un virote. ¡Eh! Yeah. Si te quieres divertir, tú solo dale a like. Tú solo dale a like y suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!